En los barrios Pablo Acuña y Pozo 7, la comunidad se siente cansada por los malos olores que brotan de varios manjoles que se encuentran tapados. Aseguran los habitantes que esta problemática lleva más de un mes. Fernando Niño, presidente de Junta de Acción Comunal de este barrio, dio a conocer esta denuncia. La problemática que se está viviendo de este manjol no, sino de los manjoles que quedaron entre Pozo 7 y Pablo Acuña, parte baja, es que cada momento, cada 15 días, se tapan los manjoles y esa agua que viene de otro barrio está perjudicando a las familias del sector de Pozo 7. Como presidente, yo le siempre le decido a la empresa de Aguas de Barranjermeja y al contratista que hizo el trabajo, que creo que fue infraestructura, que le haga un mantenimiento o que mire a ver qué solución le da a esas tuberías o a esos manjoles. Porque de verdad, como ustedes pueden ver, aquí hay niños, hay adultos, hay ancianos, que con todo respeto se están absorbiendo el estierco de otras personas que anteriormente no lo estaban viviendo. Otro de los residentes expresó que debido al rebosamiento de estas aguas, se estancan al frente de su casa, ocasionando malos olores y afectando su salud. El equipo periodístico de Enlace Noticias está en la búsqueda de una respuesta por parte de la empresa Aguas de Barranjermeja. de Barranjermeja para que les sea solucionada esta problemática a esta comunidad.